Este es el pueblo Zulu, la etnia más numerosa de Sudáfrica. Sus miembros se congregaron en las calles para despedir los restos de su rey en una de las ceremonias más importantes de su historia. Woodwill Sueletini, fallecido a los 72 años, fue el monarca que más tiempo estuvo en servicio, marcando la vida de los Zulúes durante medio siglo. Nuestras comunidades negras y luchando por nosotros, las personas negras. Es muy importante para nosotros también venir aquí y pagar nuestra última visita, nuestro último respeto a nuestro rey, como ha pasado. Así que es también nuestro derecho estar aquí y mostrar que también nos hemos perdido. Porque él realmente nos amó y él nos prestaría cada año. Desde que el coche fúnebre partió del hospital, los fieles del rey, vestidos con pieles y empuñando lanzas y escudos, acompañaron el féretro hasta el Palacio Real entre saltos, cantos y silbidos. Las mujeres Zulúes, adornadas con collares, escoltaron a los guerreros en el camino. Al funeral asistieron las seis esposas del monarca, con velos de encaje negros sobre sus cabezas. También lo hicieron personalidades sudafricanas, como el presidente del país, Cyril Ramaphosa. Sueletini fue enterrado en privado en una ceremonia que en el Zulú se conoce como siembra. Un ritual que representa que este no fue el final de su influencia en las personas que gobernó. Esa es muy buena noticia para el resto de Sudáfrica. ¿Qué está sucediendo? Después de que pasamos por un tiempo muy difícil, con la pandemia, nos dijeron que la familia, mi corazón, resta en paz. Se ha hecho bien para los pueblos de Sudáfrica y los pueblos Zulúes. Nos dijeron que resta en paz, los rey, los guerreros. Gracias. En medio del luto, el pueblo Zulú desconoce quién será el sucesor del monarca. Un secreto muy bien guardado por el círculo íntimo de Sueletini. Sin poder político, el próximo rey ejercerá una influencia moral y simbólica sobre más de 10 millones de personas que habitan la provincia de Coasulu Natal, en Sudáfrica.